y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador qué tal cómo se encuentran mis queridos amigos el día de hoy me encuentro por acá en uno de los lugares donde muy poco se graba porque pues probablemente estamos hablando así de uno de los lugares donde se ubican una diversidad de hospitales no por nada se le conoce también a esta avenida como la avenida de los hospitales pero el día de hoy nos encontramos justamente vean por acá atrás de mis espaldas hay un pequeño sector donde se está construyendo el nuevo hospital rosales y mis queridos amigos así como han escuchado la nueva inversión en cuanto a la parte de salud en nuestro querido el salvador o sea que nos referimos a uno de los proyectos actuales para quienes estaban comentando por ahí que cuando se iba a renovar el hospital rosales que cuando se iba a reconstruir un nuevo hospital pues ya ha iniciado su construcción mis queridos amigos y el día de hoy pues todo este sector de acá es el que está siendo intervenido con este nuevo hospital rosales pero para tener una perspectiva más amplia el día de hoy vamos a levantar el drone por todo este sector les comento pues que el otro hospital rosales se encuentra por aquel sector de allá y pues por acá justamente el que se está construyendo así que mis queridos amigos el día de hoy les invito a que se pongan cómodos desde su celular desde su smartphone desde su pantalla desde su tablet desde donde sea que estén viendo este vídeo bastante informativo y sobre todo de uno de los proyectos que se está desarrollando en el salvador yo soy Isaías aparicio y te invito a que me acompañes a este nuevo vídeo actualmente el nuevo hospital rosales ha iniciado no hace mucho la etapa de terracería les comento que el espacio donde se está elaborando este proyecto era donde se ubicaba el hospital de maternidad que fue demolido a finales del año 2019 no cabe duda que este es uno de los proyectos que más importancia y beneficio tendrá para la población directamente puesto a que como dato curioso les comento que el hospital rosales es el principal centro de atención de adultos de todo el país y que además cuenta con el mayor número de especialidades y subespecialidades médicas por lo que además es considerado el centro de referencia nacional actualmente por encontrarse en la primera etapa es poco o nulo lo que se puede apreciar en cuanto al proyecto razón por la que a través de este corto vídeo he querido mostrarles cómo ha iniciado la construcción de este importante proyecto en el salvador pero me gustaría leer los que piensan al respecto qué opinan y con mucho gusto estaré leyendo sus comentarios así es que mis queridos amigos dicho esto les invito a que puedan continuar viendo algunos de los dos vídeos que les compartiré a continuación así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo